el sistema solar mundo peques hola peques yo soy teo un pequeño astronauta con el que viajaréis por el espacio o subís a mi nave espacial mirad chicos el universo es todo lo que está a nuestro alrededor todo lo que existe tanto las cosas vivas como las que no están vivas y tanto lo que podemos ver como lo que no venid os explicaré más cosas peques no os ha dado alguna vez por mirar hacia el cielo y preguntaros qué habrá allí arriba si miramos hacia arriba podemos ver aviones pájaros nubes el sol estrellas la luna pero y si subimos con mi nave espacial más allá de las nubes hasta donde no alcanza la vista guau chicos aquí llegamos esta es la vía láctea pero que la vía láctea la vía láctea es como una gran nube en forma de remolino formada por estrellas polvo y gases y en uno de estos grupos de estrellas se encuentra el sistema solar pero que es el sistema solar el sistema solar está formado por el sol y por todo lo que gira alrededor de él como son los ocho planetas también está formado por los asteroides por cometas meteoritos o satélites a todos ellos se les llama cuerpos celestes veamos uno a uno alguno de nuestros cuerpos celestes el sol que es el sol el sol es una estrella muy grande el sol tiene luz propia y también brilla como está formado el sol el sol está formado por fuego y gas como es el sol el sol es el cuerpo celeste más grande del sistema solar y se encuentra en el centro el sol es el único capaz de emitir luz alrededor del sol al rededor del sol giran los ocho planetas gracias al sol su visibilidad en el cielo hace que nos avise si es de día o si es de noche y gracias a él puede haber vida en nuestro planeta tierra como se llaman los ocho planetas los ocho planetas se llaman mercurio venus tierra marte júpiter saturno urano y nectuno existen dos tipos de planetas que son los planetas terrestres y los planetas gaseosos los planetas gaseosos los planetas terrestres se llaman así porque están formados por rocas y metales los planetas terrestres son en este grupo se encuentran mercurio venus tierra y marte son los planetas que están más cerca del sol los planetas terrestres son los planetas gaseosos y los planetas gaseosos se llaman así porque están formados por cielo y gases y son júpiter saturno urano y nectuno y se encuentran más lejos del sol ahora peques vamos a conocer mejor uno a uno los planetas me acompañáis mercurio como es mercurio es el planeta más pequeño del sistema solar es el planeta que más deprisa gira alrededor del sol también es el planeta que está más cerca del sol no tiene luna no tiene luna sus días son muy largos su temperatura es muy elevada está agujereado por los meteoritos que chocan en su superficie venus ¿cómo es venus? venus es el planeta que más brilla pues a veces podemos verle en el cielo es el segundo planeta más cercano al sol también es un planeta muy caluroso este planeta es parecido al planeta tierra no tiene luna tiene montañas y volcanes y es el único planeta junto a urano que gira al revés tierra ¿cómo es la tierra? es el planeta donde vivimos y es el único que tiene vida es el tercer planeta más cercano al sol tiene montañas, llanuras y valles este planeta está formado por un 70% de agua por eso se le conoce como el planeta azul tiene un satélite que es la luna la tierra tiene una atmósfera que regula la temperatura que nos transmite el sol y gracias a esa atmósfera puede haber vida en la tierra Marte ¿cómo es Marte? a este planeta se le conoce como el planeta rojo en él hay muchos volcanes y casi todos tienen mucha actividad también tiene dos lunas a estas lunas se le llaman Phobos y Deimos Júpiter es el cuarto planeta cercano al sol tiene temperaturas muy bajas Júpiter es el planeta más grande y antiguo del sistema solar también es el quinto planeta más cercano al sol está cubierto por unas nubes en forma de remolino que se ven como rayas en él hay tormentas muy fuertes que duran mucho tiempo tiene cincuenta lunas tiene cincuenta lunas y tiene cincuenta y tres lunas Urano ¿cómo es Urano? Urano es el séptimo planeta más alejado del sol es uno de los planetas más helados y es el planeta más frío Urano da la vuelta al sol de lado rota de manera diferente a los demás planetas tiene trece anillos algunos de sus anillos son internos y son oscuros y los anillos externos son de colores es el último planeta y es el más alejado del sol este planeta también está helado tiene un núcleo de hielo y roca y tiene catorce lunas Peques ya estamos llegando al final del vídeo pero no me voy sin hablaros antes sobre Plutón hace unos años Plutón también estaba incluido en el sistema solar como un planeta pero ahora ya no lo consideran como planeta ¿y por qué? porque Platón es el más pequeño de todos y se piensa que por su pequeño tamaño es un satélite además Plutón no circula sobre su propia órbita circula alrededor del sol en la misma órbita que Neptuno Peques hasta aquí el vídeo de hoy ¿os ha gustado este precioso viaje por el espacio? espero que hayáis aprendido mucho con nosotros si os ha gustado este vídeo no olvides darnos un me gusta y muy importante te suscribes a nuestro canal nos vemos ¡Dale sin like!